Muy pero muy buenas noches amigas y amigos que se enganchan a la señal de triple vía digital nos encontramos en la ciudad de Quito su amigo y servidor Rommel Ponce Morales Rommel Ponce Morales en vivo y en directo llevándoles la información que sucede minuto a minuto estamos acá sobre la avenida Amazonas en el norte de la ciudad capital en la avenida Amazonas en una clínica donde hace unas horas acaba de fallecer el candidato a la presidencia el licenciado Fernando Villavicencio lamentablemente cuando salía de un mitin político no nos podemos mover mucho lo lamento por el hecho de que estamos, miren nos encontramos en una área que ya está acordonada, está resguardada lamentablemente no nos podemos mover mucho, es lo que acá sucede, miren esta calle es full transitada a esta hora pico de la noche los vehículos están a alborotar les voy a poner en contexto, cuando el candidato salía de un mitin político ubicado a pocas cuadras de donde está esta clínica a pocas cuadras de donde se encuentra la clínica, salía de un mitin político alrededor de las 18 horas 30, 18 horas 40 salía de un mitin político donde lamentablemente personas desconocidas lo interceptan lamentablemente se encontraba con personal de seguridad que no pudieron hacer absolutamente nada y sucede una ráfaga lo que terminaría con la vida del candidato Fernando Villavicencio acá en la ciudad capital amigas y amigos su amigo y servidor Rommel Ponce Morales llevándoles minuto a minuto de todo lo que sucede y inmediatamente y una vez que se suscita el hecho tratan de socorrer a las personas porque no solo es el candidato, hay más víctimas colaterales a este ataque ahí pueden observar, no sé si ahí lo ven se hace el zoom, ahí está el vehículo ya de medicina legal que viene lamentablemente a recoger ya a las personas que han perdido la vida amigas y amigos nosotros estamos en vivo y en directo llevándoles la información de todo lo que sucede Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia acaba de fallecer amigas y amigos, siempre es un gusto y un placer saludarlas me dicen donde fue, en la ciudad de Quito en la ciudad capital, justamente en la avenida Amazonas de aquí a unas cuadras un poquito más de atrás es donde sucede el ataque armado hacia Villavicencio, donde para en algo socorrer a las personas trataron de llevar, traer acá hasta esta clínica donde lamentablemente por acá un familiar del candidato de Villavicencio nos supo confirmar ya el deceso del candidato se conoce de forma extraoficial no podemos aseverar nada se conoce de forma extraoficial que son varios impactos de bala que habían impactado sobre la humanidad del periodista de Villavicencio varios entes de seguridad por acá ya podemos ver el camión de bomberos de igual forma todo esto está acercado tanto por la agencia municipal de tránsito miren amigas y amigos esto es lo que sucede acá está en vivo y en directo de igual forma miren no lo quisieron miren ahí podemos observar el círculo de allá es de simpatizantes del candidato como lo digo se encontraba en un mitin político y lamentablemente sufrió este ataque armado se conoce de que también existen víctimas colaterales al ataque que lamentablemente de igual manera perdieron la vida es lo que estamos acá trayéndoles en vivo y en directo de todo lo que sucede acá en la ciudad capital hoy ha sido un día muy movido de igual forma varios candidatos han estado ya en la recta final de la campaña como tal para llegar al sillón de Carondelet y lamentablemente esto nos deja atónitos así como nos encontramos en este momento atónitos imagínense nos encontrábamos ya descansando después de una jornada de trabajo cuando de la nada nuestras fuentes nos confirman lamentablemente que alrededor de las 6 y 30 no recuerdo bien si 6 y 30 justamente conversando por ahí cuando me dicen hay un ataque armado igualmente ya nos desplazamos de ese lugar no estamos muy lejos nos desplazamos de ese lugar hasta específicamente esta clínica donde lamentablemente acaba de perder la vida el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio amigas y amigos también ya se miren ahí pueden observar y hay personal de de inteligencia de la policía nacional quienes se han dado cita acá nosotros les pedimos no se olviden de dar su dedito de apoyo también su corazoncito y también de compartir para que esta noticia que está sucediendo acá y que enluta a todo el país a todo una nación esto es lo que sucede acá en vivo y en directo amigas y amigos desde la avenida Amazonas estamos nosotros a través de la cámara de triple vía digital llevándoles minuto a minuto de todo lo que sucede acá miren este es el panorama todos los estos todos los locales todos los centros comerciales están cerrados lamentablemente imagínese está todo esto es un tráfico general estas calles a veces no hay por dónde poner un pie que de la en minutos te suene que den boom 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 chúticas a todos nos pone por acá un poco nerviosos por eso también por acá andamos con nervios estamos por acá nerviosos oiga los tiempos que vuelvo a ver por acá el carro de medicina legal esto es es tremendo lo que sucede acá tremendo de igual manera hace pocos minutos llegó la hija de del ex candidato en este caso tremendo es tremendo y complejo amigas y amigos lo que está sucediendo acá en la ciudad capital y no solo en la capital sino que también en el ecuador estamos por acá nerviosos amigas y amigos y muchas gracias por acá dice Henry Suárez compar 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 así que no se olviden de compar siempre su dedito de apoyo y a todas las personas que nos están viendo siempre es un gusto y un placer informarles siempre al pie del cañón llevándoles minuto en minuto de toda la información de lo que suceda oiga yo tengo miedo por acá ya sacanos ya nos sacanos por acá un encapuchado del GOE y ahí sí nos vamos para allá entonces también dice por acá no se olviden de compar compar sí en efecto Edwin Alejandro Delgado Vélez dice mire estamos por acá en vivo y en directo de la ciudad capital llevándoles la información de todo lo que sucede minuto a minuto en este en esta noche fría imagínese todo el mundo ya se estaba preparando para el feriado y lamentablemente llega la noticia que perdió la vida el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio que se encontraba en un mitin político a pocas cuadras de acá se encontraba en un mitin político a pocas cuadras de acá donde lamentablemente después de salir personas desconocidas lo interceptaron y terminó en este fatídico momento esa es la información que les podemos llevar por acá minuto a minuto de todo lo que sucede fuerte resguardo policial fuerte resguardo policial acá en la ciudad capital es muy compleja la situación también tanto para las autoridades como para nosotros como periodistas pero de igual forma siempre llevándoles la información minuto a minuto de todo lo que sucede acá a través de la señal de triple vía digital y su amigo y servidor Rommel Ponce Morales muchas gracias a Moni García Cedeño por estar siempre conectados miren en esta clínica es donde pierde la vida el candidato presidencial Fernando Villavicencio se conoce que si pudo ingresar a esta casa de salud lamentablemente sus heridas ya fueron de gravedad y perdió la vida amigas y amigos hay víctimas colaterales todavía no se sabe cuántas ni de qué edad ni de qué género todavía se mantiene con bastante reserva la información acá es muy complejo la situación que se está viviendo acá sobre todo en la capital y nosotros les estamos llevando en vivo directo en vivo y en directo dice por acá qué pasó asesinaron a un candidato a la presidencia de la república lamentablemente perdió la vida sí muchas gracias dice por acá gracias sí qué lindo la gente de Manta sobre todo siempre manteniendoles informados de todo lo que sucede acá en vivo y en directo miren por acá también podemos observar estamos a pocos a pocas cuadras más o menos de la plataforma gubernamental del norte de igualmente de un centro comercial muy concurrido acá en la capital y es donde esto sucede amigas y amigos de igual forma ya podemos ver hay oficinas de la telefonía pública entonces imagínense en este que es un lugar muy transitado tanto por vehículos como por personas es donde sucede esto amigas y amigos hay un como sobre todo les digo hay un hermetismo total y si les comprende las autoridades por este hecho que conmocionó a todos y como también les digo siempre mantener el respeto la ideología política la dejemos de un lado y lamentablemente es la vida de un padre de familia de un padre de familia de un esposo su amigo por allá estaba su tío familiares que perdió la vida imagínense nosotros estábamos a pocos metros de donde sucedió el hecho y cuando vemos que una chica llegó devastada llorando gritando sobre todo diciendo que es la hija del fallecido si también por acá no se olviden de compar 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 siempre su dedito de respaldo ahí está mire como le gusta gente su dedito de respaldo a nuestras transmisiones en vivo y en directo en vivo y en directo a través de la señal de triple vía digital nos encontramos desde la avenida amazonas en el norte de la capital nos encontramos nosotros acá llevándoles del minuto a minuto y miren ahí pueden observar ya está el carro de medicina legal miren al parecer ya se retiran por ahí se retiran algunos paramédicos podemos observar de igualmente de igual forma hay un fuerte resguardo policial miren podemos observar muy compleja la situación amigas y amigos que estamos por acá igualmente miren todos han apagado las luces hubo algunas detonaciones también controladas por parte de la policía han apagado ya cerrado los negocios y es donde nosotros estamos llevándoles la información minuto a minuto de todo lo que sucede acá a través de la señal de triple vía digital y su amigo y servidor romel ponce morales llevándoles en vivo y en directo todo lo que sucede ahora en la ciudad capital ya sabe triple vía digital desplegada en las 24 provincias del ecuador en las 4 regiones de esta tierra linda estamos nosotros al parecer por ahí ya se encienden las alarmas de algunas motocicletas oiga por acá nos ponemos nerviosos estamos nerviosos por acá amigas y amigos eso es lo que nosotros les podemos informar acá en vivo y en directo a través de la señal de triple vía digital desde la ciudad capital confirmando el deceso del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio quien lamentablemente dejó ya de existir hace algunas horas atrás nosotros es nuestra labor periodística llevarles el minuto a minuto de todo lo que sucede acá en la ciudad capital amigas y amigos no se olviden de compar 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 y dar su dedito de apoyo muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión en vivo y en directo estaremos siempre que la información así lo amerite se despide de ustedes su amigo y servidor Rommel Ponce Morales gracias